El puto paraíso existe, se puede volver a ser niña otra vez. Impresionante, brother, es como tener un déjà vu aquí. Y ahora vais a ver el pepinazo que hay aquí montado, que esto es la puta hostia. Vamos a ver el pepinazo. 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 Se puede volver a ser niña otra vez sin duda. El puto paraíso. Increíble, loco. ... ¡Los�es! ¿Os acordáis de este juego? ¿Os acordáis de este juego? Vaya pepino, tío Toma, 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 toma ¿Cómo le meto canela a la banda esta? ¿Cómo los recreativos, Lara, compadre? Brutal Voy a dejar de jugar aquí Ahora hay quien ver Muy grande esto, muy grande Muy grande Muy grande Ahora vive Brutal Estoy fighter Yo les dejo que me voy a echar una parte de acá aquí a la Royal Rumble Gracias por ver el video